Hits tras Hits, seguimos con Kaari Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede apagar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede olvidar Ni estando lejos te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Que yo necesito saber Si quieres ser mi amante Que bonito reír, amar y vivir Solo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Solo contigo Si, si, si No rompe lo aso Que la C Repite Uy Uy Quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son solos Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si, 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 si Si, si, si Esta fue la participación De Cari, 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 Cari Si, si, si